¿Cuál de los aliens originales de Vent-10 ganaría en una pelea entre ellos? Diamante, definitivamente, antes que digas algo, es ucha las razones. Puede igualar a cuatro brazos en fuerza, sacar diamantes si es muy resistente a los golpes, puede desviar el daño de fuego, XLR8 no lo rayaría con la velocidad y Ultra T no podría afectarlo con aparatos genéricos de la tierra. Bestia ni siquiera podría, verlo ya que los diamantes no irradian calor ni tienen olor, los dientes de acuático se romperían contra el es inútil fuera del agua, materia gris tampoco haría mucho por obvias razones, insectoide tampoco podría lograr mucho y podría ser derribado o dañado por los duros diamantes en forma de proyectiles. Y tal vez fantasmático podría dar pelea debido a sus poderes, pero al final del día, diamante los supera a todos en resistencia y daño. Y con esto queda contestada la pregunta de que alien ganaría, entre los 10 alien originales de Minitrix de Vent-10. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Déjalo en los comentarios y suscríbete para, más.